Por casualidad estoy buscando juegos más baratos que en cualquier otro lado, güey. Visita enema.com. Incluso puedes pagar con débito. Juegos digitales más baratos. Link en la descripción. Mi personaje está parado así como en el lobby con toda la corneta al aire. Todo el tiempo mirando así. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace, macaco? ¿Qué hace, macaco? ¿Qué estás...? ¿Vos sí que estás oyendo, man? ¿Qué hay que hacer ahora con el cuchillo? Oye, entonces si me lo hago cornetoso es más hueón. Es más hueón y es más gorgo. Es más corneta más hueón. Y menos ágil también. Ay, no. Salí de la chucha. Me va a suicidar. Algo apreté que no puedo correr, hueón. No sé yo apreté. Te casaste. ¿Cómo le explota la cabeza, hueón? No, perro culiao. No, perro culiao. Está a boxear, concha de la chucha. Toma. Toma, perro puto. Toma, perro puto. Toma, perro culo. Toma, toma. Toma, para dar la raja, perro culiao. ¡Suéltame! ¡Suéltame, coche tubare! Me ha matado, perdón ¡Suéltame, coche tubare! ¡Suéltame! ¡Baaaa! ¡Qué recolidado! ¡Me cagué! ¡Me está guardando! ¡Quién está guano! ¡Tiene consola como para... ...prepear todo lo así, guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo, calzón? Ya lo está cortando el culo Ya ahí quedaron los trapos, ¿cierto? Sí Ya, déjalo ahí en el piso La mochila te pide Tres trapos, una cuerda y un cuchillo El cuchillo No sé para qué chucha, pero ya ¿Cuántos trapos sacaste del calzoncillo? Creo que debería sacar como dos Dos, tres ¿Cuántos hay en el piso? Hay que cortarlo más chico Ah, ya está listo, son tres, tenés tres Ya, con eso ármate la mochila Que está... que no parece mochila Parece un banano Sí, es como un morralito Sí, sí lo veo, pero... Ya, ahí me le fabrica No me sale No me sale Pero mírame en live ¿No te sale eso? Fabricación No, no, me sale fabrica el botón Ah, sí, sí, ahí me salió Ah, cambié la piso Yo creo que alguien lo quiere Carihuesco, culiado, le estoy haciendo un tutorial desde cero No sé qué le enseñaron en la cárcel a este Me enseñaron a barnizar Me enseñaron a hacer pisitos Lo básico de carpintería Puta, se me perdió ¿Dónde están los palos? Puta, es que pierdo las cosas Aquí, 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 aquí Ven, ven, ven Se me cayó el cuchillo, hermano, por favor Ya ven, yo tengo uno, bro Mira El cuchillo, hermano Puta, el cabro, coche, ya toda negra ¿Veis ese cuchillo? Ya, gracias Póntelo en la mano, hand Ya Ahora, agarra el que dice palo largo, clic derecho, cortar en palos pequeños No, agarraste el palo Puta, la negra, tosta, oye Oye, si no es fácil, la voy a tener complicada, me voy a hacer un puto morrado ¿Dice coger, no, Nico? No, clic derecho, cortar en palos pequeños con el cuchillo en la mano Dale clic derecho No, tenía el cuchillo en la... Ah, no, no eres tú Lo tengo en la mano, hermano No quiere cortarlo, hermano Ya, pásame el cuchillo Puta, estas mujeres, weón, por la chucha, weón Este es un trajo pa' hombres, po, guay Parece que me dio otra wea, Nico, y otros puntos Este es un trajo pa' hombres, po ¿Sí o no? Tengo estos paros, chico, ahí Tengo que caer cinco No me dejas hacer esa wea, Nico Me fui funao, me fui funao ¿Estáis viendo el light, cierto? A mí me deja, por lo menos Sí, no, no me deja Ya A ver, a ver Me fui funao, me fui funao, no más Ya ¿O sea qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Elabora leña, dice No me saquen los palos, weón No me saquen los palos, weón Mira que están justos Ya, sácate los calzones Pero qué rico No me hagas esto, weón Sácate los calzones ¿Qué es? Sí, sí Sácate los calzones Tíralo al piso Pula la wea, weón Jooo, ahí están todos cochidos Por mano, weón Lo voy a romper Menos mal que tenéis calzones de abuela Así que alcanza harto trapo Sale harto trapo Pero qué hago yo, weón No quiero mirarte, hermano Ya, pero estés viendo en el live Así lo hago, weón Oye, pero Me alcanzó Me alcanzó Para un puro trapo Medio hora para hacer una mochila, culiado, weón No, la media hora se la demoraron a usted, weón Si vos no sabéis enseñar, weón Oye, weón El tutorial te lo hice paso a paso Cortala Ahora hay que hacer un arco y una flecha Como dos horas más Puta que me voy a pegar en este terreno, culiado Ya, lo ayudo, mi niño ¿Cuándo no sabéis todo lo que sufrió, weón? ¿Cuándo sí, cuándo sí, cuándo sí, cuándo? Lo ayudo, mi niño Por favor Pájale con una mochila, por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya, ahí Es que esta guapa está borrada De la ayuda La guarda y tomá Hermano, encontré una cebolla pa' dentro Concha, tu madre Ya me lo que me gustaba Comer cebolla Con dos chiquitos, weón Crúas la wea Uh, qué rico Oh, espérate, ¿qué encontré? Oh, mira un chalequito Oh, este chalequito está de pana Me va a mantener del frío Épico, weón No, este chalequito está Hecho con amor, weón ¿Cómo se puede ver de frente el personaje, weón? No deja, weón Buena máscara Tiene que caer un botón, culiado Bueno, me lo encontré en la paja, weón Hey, hijos de perra ¿Cómo se mira el personaje frente? Pedazos de maraca Encontré agua Acá trae agüita Está limpia Buena Oh, buena Sus clavitos también Buena, weón Yo quiero agüita No, en verdad Esto es bien de agüita, pero No, ¿qué se ve? ¿Ves, no? Pero te rellena la uno, conchito, man ¿Qué es que? Ya, va a tener que ir un pueblito aquí, yo creo, ¿no? Hay un pueblito al lado, pero está lleno de zombies, weón Por eso, vamos con arma primero Veamos si podemos craftearnos un arco Y vamos tranquilos para allá Así como por último de lejos los matamos Si Se nos tiran varios de encima No sé si la podamos hacer Ya, ¿quién tiene cuchillo? Yo tengo cuchillo Oye, es verdad Esa weón, está bueno el juego Pero hay que tenerle paciencia, weón Pegamento ¿Querís jalarlo? No, se me lo jale Ah, sí, está vacío No, no El único pero Es que tengo más hambre que la chucha, weón Ya, tampoco Sabes que tenemos que ir al pueblo, weón Sí, weón Intenten hacerse el arco, weón Dejemos que deje llover, weón O irnos a cazar animales, weón Seguir animales para matar Por eso, arco y flecha, todo Yo he visto harto de supervivencia desnudo, weón Y ayer me mostró Por el capítulo Que Oye salir corriendo Con una lanza Atrás de un 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 ciervo Y al ciervo No le importa ni ver Que va a seguir corriendo Y va a quedar como weón Corriendo atrás de un ciervo Con una piedra Así que si hacemos esas weón A la inversa Yo creo que nos veis súper bien Nada, para ti te dais mejor, weón Bueno, estáis desnudo Estáis con ropa Con ropa Yo Yo soy el cazador Ya, eso Pero Me escucharon o no Que se hagan un arco Con las de vagina Estoy en eso, estoy en eso Está quedando bonito ¿Qué se hagan un arco, Nico? El cuchillo nomás Y las piedras El cuchillo piedra Y Yo voy a ser monarco, weón Yo voy a ir a lanza Ah, ¿sabes lo que te va a pasar Cuando hagáis eso? Que te vaya a ganar Toda la flecha en la nuca del bastión Te lo aseguro, bro Es que Es que eso te va a pasar Yo que tú tengo cuidado Tendría cuidado Tendría cuidado Eso son las mujeres Con los varios grandes como yo ¿Pues tú sabís que Bastien Neira Es pro hunter-sniper? Pues bueno, vos creís que Pueden ver a mené, ¿no? Pues si ha dicho Que ha estado jugando alto costo Que ya está bueno Bueno, yo te lo estoy diciendo nomás Pa' que tú te estés arriesgando Yo creo que no lo puedo hacer Porque soy mujer, culiao No, hazelo nomás Yo soy hombre Voy a hacer más cosas que yo, culiao No, hágalo nomás Hágalo nomás Yo le estoy diciendo Que tenga cuidado Con el compañero Bastien Mejor que yo Con el rascarte los cocos, weón Porque el resto lo hago mejor yo Joder, vale, es verdad Por lo que no tenés cocos ¿Qué onda hay más flecha? Tenés que hacerla Voy a guardar este cable Que se ve interesante este cable Como 80.000 Tengo hambre, weón Yo igual estoy quedando de hambre Ya, o nico, por favor Estamos muriendo de hambre Estamos esperando a este weón, amigo Ya, por hermano Por favor, sigan la calle, hermano ¿Para qué lado? ¿Esta lado de la otra ciudad? ¿Para allá? Pa' acá Voy corriendo, weón Abre la rodilla, weón Igual sí Me muero de hambre Que está oscuro, weón Nos van a matar, weón Yo no veo nada, weón ¿Y ustedes, weón? Tampoco no veo nada, weón Él salió hace como 10 horas, weón Nos habíamos llegado hace 2 Cállate, tonta, concha de tu madre No es que está ayudando al weón este A hacerse el arco ¿O lo quieres dejar botado? ¿Y qué va? ¿A quién chucha la chuntar de noche, weón? No es nada, en todo caso Hola, tío Nico Los sigo desde Senior's Craft Uno besos en el chico Güey, la Lissandra y la concha Tu madre de salud Weón, no veo nada Está negra la pantalla, weón No tiene esta, weón Para ponerle más brillo, weón Weón Pero como en otro modo Metámonos a la casa, weón No se ve nada, weón Bueno, esta casa ya está más saqueada Que la chucha No sé qué, weón No, yo no veo nada No veo nada Que alguien traiga tronco Los paños servirán para quemarlos Hasta los llegáis encima ¿Quién es algo que viene ahí? ¿Viene una luz? ¿Un dron? ¡Solo robad, weón! ¡A la casa! Ay no, ay no Pero no, pero no, pero no No, pero no, por no, por no, por no, wey Se ve opaco Se ve opaco con el brillo que le diste ¿Para quién creer que está volviendo? Besito tronado, chiquillos Weón, lo están alumbrando, weón Se fue, se fue, se fue Ah, qué weón ¿No habrán localizado? Está mintiendo esta culiada De este target No, pero qué weón ¿Qué es el dron ese? ¿No nos matan, weón? ¿Nos puede matar, Nico, esa wea? El Egan me dejó aquí atrapado Me quiere violar Digo el tiro Se está sacando la ropa Pásalo, man Creo que le distingue un pixel de teta No veo nada Ya ponme en la wea, chiquillos Por favor, que me da miedo El weón que traía los troncos Que los traiga todos No, weón, está re oscuro, weón Yo no veo ni wea No, tampoco no veo nada Estoy lo único que ve, weón Yo no sé Hay una luz Ahí viene, no ¿Qué wea? Ahí viene, no Ay, pero que viene Ya, a ver No, weón, no, weón No, no, no ¿Cómo es esto? La casa, weón No le peguen, weón Se le dio clavar la flecha ¿Qué fue? ¿Por qué lo atacaron? Se le dio clavar la flecha Déjame ver la flecha, tío Oiga, tío No, weón, no le hacemos nada Rebotan, weón Se fue Pues no veo nada Pero se fue, po, weón No sé, weón, me abrí esta, weón ¿Se fue? Oh, el foco, weón Hay un foco ahí Ya, weón, el foco, sí, sí Es que ya no se ve nada, literal Me veo el puro punto rojo No puedo salir de la casa, hermano No puedo salir de la casa Ahí está, ahí, ¿no? Anda la luz que se ve allá Se enfoco Estoy palpico, weón Ya, mira Me falta ¿Qué falta? Un pedazo, un tronco más Cuidado, amigo, cuidado Luz, hermano, luz No te la puedo creer ¿Qué, weón, estáis haciendo, weón? Déjame mear, weón Concherumar enfermo, weón Ya, digo, agarra los palos, weón No puedo ni mear, tranquilo, weón ¿Qué palo? Ah, eh ¿Esto es tronco? No, pero necesitamos un tronco grande Para aprender a esa, weón Tienes que... A ver, tap, tap Para el bañito Ya Eh... Tengo sed ¿Me dais de mamanta? Toma Oye, pero no, en serio ¿Se podrán cocinar estos pedazos de eso? No, toma, 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 toma Pero, weón Pero, weón Ahí toma algo, weón Toma No, ya no quiero Toma Me quito todo el hambre, weón Me quito todo el hambre, weón No sé qué hacer, weón ¿Qué te dice, weón? Tira las tetas en el aire No te da frío, weón Ponte polera Si querís comida Aquí tengo un poquito más, mira Puta la weá, weón Bueno, ya que estaba en esta Vamos a aprovechar también Justo, estaba como en diarrea Vamos a aprovechar, weón Mira cómo me cuelga, mojón Mira cómo me cuelga Ay, cómo gotea la weá ¡Ah! ¡Menea, weón! ¡Menea, lo menea! ¿Qué más tenemos, Román? ¡Menea, lo menea, lo culeo! ¡Ay, que flotando la weá! ¡Oh! Se limpió con la mano como yo el fin de semana Ya ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tiro pa'l lado, muchachito madre! ¡Qué arco! ¡Uf! Ya estamos Ya vos, ¿pudiste prenderle la pegata o no, bro? Cuidado, viste, no pases por aquí Puse así, te dije, no ¡Prendiste! ¡Ah! ¡Hostia! No se puede confiar en este, weón No me sale como pa' Pa' echarme, pa' ponerme los trapos en el pechito Yo me voy a morir Si sigo así, gente, necesito su ayuda ahora No, necesito que me digan ¿Cuál es el ítem pa' hacerme esta weá? Botas improvisadas, no Mochila Me voy a morir, weón ¿Estoy del borde o no, Marte? Me voy a morir Sí, me voy a morir desangrado Gracias, zapa Por la zapa me pegó un punzazo El botón derecho del mouse Con un trapo limpio Trapo limpio ¿Tienen alguna polera limpia? ¿Alguien tiene alguna polera limpia que me dé? ¿Un trapo limpio? ¿Tiene que ser un trapo limpio para la nea? Ya No, no No importa, voy a romperme la camisa, culiao Dame un cuchillo Rápido, me voy a morir Rápido, rápido, cuchillo Dale un cuchillo, weón No tengo cuchillo ¡Rápido! ¡Matián, cuchillo! Dale un cuchillo Dale un cuchillo Toma, cuchillo Ya, voy a me dar permiso Ya, Nico Tranquilo Turra aparece Yo te tiro para acá Le tengo que una Pero, weón Es pelotita La verdad Tenía Tenía el click Que en la otra ventalla, weón Voy a ver si puedo usar mi arco ¿Por dónde chucha se sale aquí? Vamos a ir por la ventana, culiao ¿Dónde está? Déjame meterle una, déjame meterle una Cuidado, cuidado, va el flechazo Cuidado, cuidado Si le pego a uno se muere, mala cueva La puedo compartir La puedo tomar por sol, weón ¡Ajá, chucha! Se la metí en el hoy Le quedó colgando la Cuidado, casi me pegaste Bueno, tenia que que te des cuichaza, weón Necesito de vuelta la flecha Cazadora vaquera Oye, un pumpin Sardinas Sardinas enlatadas Encontré cerveza también ¡Oh! ¡17 pumpins! ¡Cabro, encontré un hacha De las brígidas, de las de metal ¡SUSCRIPTOR! No, voy a dar estas pumpins Quiero cachar como cerrarle el auto, culiao Porque está bueno ¿Por qué te he cachado? ¿Por qué lo quería arreglar si está bueno? O sea, que necesite la batería, po La batería estaba atrás del mismo auto ¡SUSCRIPTOR! Me metí en el inventario, se lo puse Me sigue diciendo que no es batería ¡Concha madre! ¿Cómo llegáis? Llegáis palos así, weón Me asustaste, culiao Me asustaste, weón ¿Qué me vais a dar, po? ¿Para qué chuchavines? ¿Ves, po? ¿Para qué chuchavines, weón? Ahí se lo pego, no es, weón Toma, mira Hay un chaleco, antibalas Ah, está en buenas condiciones Tal vez más gordo Épico, yo tenía uno todo cochecito Tenía uno todo cochino Bueno ¿Qué voy a romper esto? WASH ¿Volviste a ser mi amigo, no? Corté la foto a un perro, weón Puta, sí, pero no me peguís más, po, weón ¿Volviste a ser mi amigo? No me peguís más, po, encha, tu madre Voy a ir a... Voy a ir a foto pelado, por ti ¿Esta chaqueta está épica, weón? Oye, estos pernos sirven, weón Hay que llevárselo Qué raro, weón 27 Hermano, comí hace caliente rato 31 Oh, estoy saludable Estoy gordito hoy, de nuevo, weón ¿El chocolate? Estoy consumiendo las calorías La digestión No me weís que así Uh, partió Sentí un auto Me está weiando, eh Me está weiando Que este juego funciona así Que tenéis que hacer la digestión Para llenar No me basta medicina La weá buena, weón Partió, partió, partió Tenemos auto, weón Para ir al próximo pueblo Grande bestia Está para cagar el auto así, weón No hay que ver cómo repararlo Oh, pero está... Weón, yo no me subo esa weá Ni caca Yo creo que cuando subimos esta weá Andamos medio kilómetro Y el agua explota Está bonito, weón Está para cagar Loco, todo lo que comí Ahora me subió la comida, weón Ya la digerí Pero es que cachen, gente Miren la cantidad de estadísticas, culios Que hay Ay, enfermizo Quería estar descargado, weón Más de que... Ay, mola Estoy medio deshidratado Hermano, la media katana, weón Apúrense ¿Qué hago? ¿Me entramos nomás? ¿Ya vamos? ¿Sí? Sentado de pana aquí atrás Dale El auto estaba enterito, nomás La batería al puro peo está atrás ¿Cómo la cargaste, Jaime? Me acerqué por detrás y ahí salía... Y hay una bencinera Hay una bencinera más adelante Uy, esta es pura bencinera, weón Esta bencinera es para aquí ¿Puedo encontrar baterías todas, yo creo? No, la bencinera es esto, sí Ah, ahí está ahí arriba Sí, 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 la agua aparte, la agua aparte no Ya, bueno, bueno Gracias por la katana Vamos a testear Ven pa' acaso Fileteado de una, weón La cagó Soy experto en armas mele Yo antes de... De hecho, a mí me... Uy, conche de tu madre Este hueón tiene balas brígidas, weón Jaime, tráete el inventario Tiene una camiseta de Colo-Colo Ven a sacar las balas No, si yo soy experto en katana, no te estoy tranquilo, weón Yo antes de que me metieron preso por agarrarme a katanasos por un cajón de palta Era yo, weón, yo era... Espere, podemos cargar aquí, weón Supongamos que el Nico desvió pa' la wea Supongamos que el Nico desvió pa' la wea Supongamos que el Nico desvió pa' la wea Yo era el norte, weón Yo era el norte, weón Yo era el norte, por mano Subo al auto Aquí había balas Sí, esas balas Tomé unas que pedir Ya, bacán, bacán Estaba haciendo paso Uy, esta chaqueta que está linda Que está linda esta chaqueta Oye, el auto también tiene inventario, por si acaso Me va a cambiar Podríamos echar algo grande ¿En serio? ¿Y entonces por qué la verdad accedes al inventario? Sí, sí hay lobo Bueno, ahí me mató a uno ¿Dónde está? Le puedo sacar la carne Ahí por delante ¿Dónde está? Le ponéis tap ¡Ahí hay chancho! Ahí arriba Ahí arriba Ahí chancho, yo río, mira, mira Weón, mira, ven Con las latas Ahí, ahí, ven Weón, tengo unas latas Y con las latas puedo echarle benzina Pero de latas de... De bebida De bebida Ah, ahí Tiene su inventario Tiene en mi inventario Ah, de bebida Voy a ir a pitarme el chancho con chotumar, eh No, déjame acompañarte Quiero hacerlo también Quiero mirar Pues con el cuchillo No me quedan flechas Yo voy a... Deja de pegarle un flechazo entonces O acércate lo que más podáis Ahí, ahí la estoy rellenando Oh, qué bacán Culo Acá está el lobo, al aire Cuidado, cuidado Viene, 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 viene ¿Cuántos son? No, Bastián, no cagamos Bastián, no cagamos ¿Cómo rellenaste el cartón? Me paré al lado Y salía... Fin... ¿Catanazo nomás? Ay, no queda tanto, mira No sé cuánto Ahí no va, ahí no va Está lleno el estanque ¡Murió, murió! Bueno, yo... Vamos a faltar ver cómo repatar el auto Oye, yo tengo tantas weas ahí en mi inventario Que no puedo... Eh... Igual Correr No me pegó Cabros, tenemos carnecita Acabamos de filetear un lobito ¡Suscriptor! Cuidado, güey No, ya lo fileteamos Oye, viene un dron, viene un dron Ah, no Lobo desollado Víceras Nosotros ganamos... ¿Cuánto...? Es un chancho Comero, ¿no? Hay que pidiárselo con flechas, yo creo O... Yo tengo... Me quedan pocas flechas Eh... ¿Qué hacemos con esta carne? Bueno, güey, del lobo Concha, tú más Me mató ¿Te mató? Me está puñando Ustedes están grandos, güey Toma, yo te paso venda Yo te paso venda La tuja Espérate, que tengo allí con... ¿Y lo mataron al chancho? ¿Lo mataste al chancho? Tengo carne de lobo también, güey No, no importa Vengan a guardar Tienen espacio en sus inventarios Para guardarse un pedacito de carne, ¿o no? De lobo Yo creo que es lo mejor que podríamos hacer ahora Bueno, ya no está, güey Ya no está, güey Bien, ya no está, güey Gracias.